El Evangelio según San Mateo Ellos le preguntan a Jesús con qué autoridad enseña, con qué autoridad obra de esa manera Jesús nos responde pero también le dice yo les quiero preguntar algo a ustedes El bautismo de Juan fue del cielo o solamente de la tierra Y ellos empiezan a titubear, empiezan a reflexionar y a discutir Y al final dice no sabemos porque no querían caer en contradicción No querían errar en esa respuesta Y al decir no sabemos Jesús le dice yo tampoco le diré con qué autoridad hago esto Cuando Jesús habla no solamente habla sino también es coherente con lo que está haciendo No tanto así los ancianos y los sacerdotes porque pronuncian una cosa y viven ajeno a eso que están hablando Viven separados, aislados, no hay comunión en lo que predican y en su vida cotidiana Pero en cambio en Jesús vemos esa respuesta de vida y de coherencia también en sus actos y en sus palabras Jesús vino a enseñarnos a nosotros a que todo lo que hace no lo hace por su propia cuenta Lo hace siempre esperando esa voluntad de Dios que se manifieste en sus actos pequeños o grandes Jesús nos invita a nosotros hoy a ser coherentes Que nuestra vida y nuestras acciones y nuestras palabras entren en comunión Pues en este día seamos sabios como Jesús para poder enseñar como Él lo hacía en las sinagogas con libertad Recibe la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén